¿Qué es la DELEGACIÓN PRESIDENCIAL? DFL15 es un instrumento que pertenece a la delegación presidencial y que nosotros como unidad técnica hacemos todas las gestiones necesarias para poder dar acceso a este instrumento que corresponde a un subsidio de hasta el 20% de inversiones ya realizadas para poder acceder a financiamiento y de esa manera también promover la inversión en las zonas extremas de nuestro país. Las postulaciones se hacen a través de la delegación presidencial que pueden ser canalizadas además a través de las oficinas de fomento y turismo de los municipios de la provincia de Palena en este caso, también en la provincia de Chiloé pero aquí en la región puede seguirse ese mecanismo hasta el 29 de diciembre a las 12 del día. En esta oportunidad estamos buscando incentivar la inversión en iniciativas que aporten a la economía circular, además también de agroindustria y empresas de turismo que estén realizando inversiones o que las hayan realizado durante el transcurso del año. Aquí el hecho de tener que presentar los documentos en formato físico dado las características del instrumento y entendiendo que en estos territorios es un poco complejo el acceso a Internet genera además como un efecto positivo de poder facilitar que todos los interesados o interesadas puedan postular a pesar de no tener acceso a Internet entonces es una restricción pero a la vez también es una ventaja para el territorio. En este momento nos encontramos haciendo un trabajo intenso digamos de análisis en cómo vamos a llevar adelante las intervenciones entendiendo además lo que estamos aquí hoy día para poder marcar como hito la política de zonas extremas pero también tenemos una iniciativa que tiene que ver con el desarrollo del turismo en la provincia a través del programa de la Ruta de los Parques de la Patagonia que integra el territorio de Palena con las regiones de Ixén y Magallanes en una lógica de desarrollo del turismo sostenible con foco en la naturaleza y conservación. Bueno, este es un beneficio de bonificación a la inversión justamente para zonas extremas como es el caso de todas las comunas de nuestra provincia de Palena. Es por esto que hacemos un llamado a todas las emprendedoras y emprendedores a las personas que hayan hecho inversión privada a las personas que estén generando o a las pequeñas empresas que estén generando empleos también a poder postular van a estar abiertos el proceso hasta el día viernes 29 de diciembre a las 12 horas en la delegación ya están instruidos todos los dispositivos ya sea los departamentos de fomento productivo o organizaciones o perdón, oficinas locales de desarrollo para poder también apoyar las postulaciones así que siéntanse con la voluntad también de poder participar de dirigirse a las oficinas municipales y llegar hasta las 12 horas del día 29 para poder acceder a este beneficio que involucra un 20% a la bonificación de distintos activos que se hayan ejecutado durante el periodo 2023 pero que se va a entregar en 2024 este beneficio así que recordarles también que para las empresas que están generando empleo para las empresas que están construyendo también nueva infraestructura o bien tienen algún recurso como un bus o algún tractor por ejemplo en el campo ese tipo de inversiones se puede bonificar con este beneficio que entrega Corfo también y hacer una mención especial que se está propiciando también en este nuevo, se incorporó también en esta nueva versión un financiamiento también para economía circular y recordarle también a los que estén en el registro de deudores de pensión de alimentos no van a ser beneficiados con esta bonificación de zonas extremas del DFL 15 que entrega la corporación de fomento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!